Ya están cansados ¿Seguimos? ¿Tienen sueño? ¿Paramos? ¿Seguimos? Poneme la música, papi Una banda que nunca había tocado Y querían tocar Para no laburar No quieren abogar No quieren abogar Y casi ni ensayaron De una se mandaron Eran muy caladoras Y muy desafinados Y sonaban mal Y tocamos igual Y al final del show ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía Pedían una más Y al final del show ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía ¡Palma, palma, palma! Pedían una más Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Salieron del barrio Valientes mercenarios Salieron a ganar En cualquier escenario En el festival En el festival En el festival En el tropical En un bar misba O en el lunapá Todos se divertían Pedían una más En un bar misba O en el lunapá Todos se divertían ¡Palma, palma, viña! Pedían una más Otra Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue Sigue, sigue Tocando Y la banda sigue Y la banda sigue Y la banda sigue Cantando Y lo cantan todos En la calle Y en la cancha Nadie para Estorar Ya de sonido Popular Y lo bailan todos En la disculpa Bailan Esta música Me gusta Todo el mundo Por igual Seguimos Paramos Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue Sigue, sigue Tocando Y la banda sigue Cantando ¡Gracias a la mano, Chile! ¡Que nos vamos! ¡Gracias, Vinia! ¡Gracias! Por invitarnos Una vez más A este maravilloso Festival ¡Ey! Los auténticos Decadentes ¡Presente! ¡Ven! Y querían tocar ¡Muchas gracias! Y la banda sigue Gracias, Vinia Gracias, Chile Y la banda sigue Esta canción Que habla De esta historia De estos 30 años De estos amigos Que celebran Y que hacen Una música Franca Directa Orgullosamente Popular Y la Quinta Vergara ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo van a vida? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Pásen adelante ¿Cómo están? Hay que saludarlos A todos Porque Todos son Auténticos Decadentes Oye Y el público Rafael Ya empieza A pedirlo Nuevamente Porque está Toda la Quinta Vergara De pie Cuando son cerca De las 4 De la mañana No se ha ido Un alma De este espacio Pero estos muchachos Necesitan los dos Escuchar lo que el público Está diciendo Que se escuche claro Por favor A ver Especialmente Allá arriba ¿Qué dice? Parece que dice De oro ¿En serio? Parece que sí La fiesta ha sido maravillosa Con los auténticos Decadentes A pedido del público A pedido la Quinta Vergara La gaviota de oro Para los auténticos Decadentes Pase señorita Por ahí Por favor Entregue esa maravillosa La gaviota bien merecida Para los auténticos Decadentes Pero la pregunta Del millón La quinta Quiere seguir bailando ¿No? Qué emoción Nosotros queremos Seguir bailando ¿Sí? Claro Sí Que siga el baile entonces Eso Nosotros nos podemos quejar Con la de oro Mi mejor recuerdo de Chile Gracias Gracias por Cada vez que venimos a Viña En serio Tenemos ese miedo ¿Qué va a pasar? Y cuando venimos acá Nos sentimos mejor que en casa Gracias Viña Gracias Gracias